Hola carnalitos, muchachos hoy me dio ganas de usar esa vuelta de esa aplicación de randonautica que es como para hacer maricadas y todo eso como para encontrar puntos y que tienen como información y cosas vamos a ir al primer punto queda pues en soacha obviamente donde yo vivo bien que ya llegué al primer punto se supone que es una anomalía pero esa no es nada piñen que es en esa bodega anda dentro de esa propiedad privada ahí en la aplicación dice como que no que si es una propiedad privada que no se meta que yo no sé qué y tal pero realmente pues no sé qué animalía es una bodega vamos a mirar ahí aquí al lado como les venía diciendo pues es una bodega huevón vean esa vaina ese contratista que puso esas rejas ahí no está re flecho huevón esa vaina quedó re fea huevón por lo menos el espacio de separación que tiene esas dos y que tiene esas dos es diferente entonces no está muy flechas hijo de puta estás muy llevado el putas el man yo creo que hizo eso huevón el que el dueño de la bodega yo creo que hizo esa vuelta huevón y cuando la vio ya resuelta cuando ya la había hecho se la entregaron el man dijo es que me va a meter este ganso ciego esta perra y fue puta yo soy una loca ahora vamos a hacer el segundo marica lo que sale huevón lo primero es como darle la la ubicación entonces le voy a dar mi ubicación ya se la di ahora quiero un atractor y ahora voy a abrirlo con maps realmente yo no creo que uno encuentre mucho la verdad con este tipo de puntos con este tipo de cosas lo máximo que uno encontrará yo vivo en soacha lo máximo pues por ahí un cadáver o algo así huevón pero tal vez un poco de sangre o algo así huevón adiós cerca huevón dio allí así que les go si pillan donde estoy yo huevón vea yo estoy aquí y esa vaina dio aquí vamos a ir a ver qué pedo a ver qué pasa qué es lo que somos la maría bueno muchachos segundo punto el atractor de atractor no tiene mierda es esa vuelta que está allá detrás de la polisombra es dio como esa propiedad privada o sea que otra vez no nos sirvió para un curro de esa mierda vamos a hacerlo aquí en si les parece desde aquí desde este mismo punto vamos a hacer otro porque vean lo bueno es que está está mal viajado pero si bien estoy aquí es pasando vamos a hacerlo de nuevo le voy a decir que sin informar eso es como una especie de chac como si una larga con siri no sé le voy a decir como otro punto viejito todo bien lo siento mis datos son muy lentos huevón listo ya cargo ahora le voy a decir que voy a ir a un vacío no sé qué será esa vaina de hecho esto lo estoy haciendo saben por qué huevo porque una amiga me lo recomendó pues de hecho la conocí por youtube y todo esto me dijo oye si has visto su aplicación que yo no sé qué que roban y secuestran a las personas cuando van a ellas y yo igual dime y me dijo esto y pues estoy haciendo eso pues por ella porque yo la verdad no mantengo muy informado por youtube y todas estas cosas yo la verdad no veo vídeos casi muchachos soy un desastre de youtube ahora vamos a abrirlo eso me arroja una situación en bosa huevón y eso es un calentado allá oyeron pero bueno este tipo de actividades es interesante hacerlas no o sea no que se va a quedar en la casa huevo no sábado por la tarde no marica toca salir huevón toca es uno disfrutárselo huevón pasarse los pares sin frenar huevón muchachos esa es la vida es de riesgos huevón a ir a meterse a rotos donde uno no conoce para que le roben la bicicleta esa es la vida huevón saben no me gusta resta andar en bici huevón por no sé también como por el peligro por los carros por todo eso que tiene que ver con perder la vida huevón vamos bien ya casi llegamos estamos como a menos de un kilómetro huevón del punto y vamos a ver qué pasa pues yo creo que va a ser lo mismo que en el de ahorita no va a haber ni mierda una serenata huevón bueno nuevamente hemos llegado en la aplicación marca y esa casa que está ahí atrás alguna de esas pero pues no sé en qué exactamente qué casa es pero pues es una casa privada entonces obviamente no saben qué culera aplicación esa mierda no sirve para un culo vamos a hacerlo otra vez van a ver otro punto a ver yo quiero ver algo interesantes sangre huevón al menos no sé esto punto generado perros vamos a ver este qué tal es se supone que es una anomalía huevón vamos a abrir un secreto muchachos a mí bosa no me gusta bueno amigos a me parece insegura entonces como que cuando uno anda por acá huevón uno trata de andar es como rápido huevón y yo ando en mierda o marica y me importa si atraviesa un cochecito de huevón yo me lo llevo pero pues uno trata de andar rápido precisamente porque uno evita que lo intersecten huevón ese es como el mayor dilema andar en bici porque que le hagan a uno la milenaria no porque uno no es huevón parce pero que lo cojan a uno de le salgan detrás de un árbol y lo acribillen pues ahí sí ya pero huevón entonces es lo que uno trata de tener como más cuidado si me entienden como por decir algo no meterse en sitios tan oscuros no meterse en cuadras cerradas no meterse en ciclorrutas oscuras porque ahí están los ladrones huevón el otro problema de hoy huevón es que va a empezar a llover y si llueve yo no traje impermeable entonces ahorita yo creo que un puntico más huevón y ya para la casa porque no me quiero mojar huevón vamos a ver qué pasa bueno como era de suponer no hay ni mierda huevón es ahí atrás en alguna de esas casas lo único que hay es un letrero de por salud 25 de abril paro maricadas parte entonces ya me mojé me hicieron venir hasta aquí esa puta aplicación no encontramos nada yo creí que lo mandaba una otra aplicación en lugares abandonados pero estamos dentro de la ciudad totalmente bueno muchachos creo que la travesía por hoy ha terminado no ustedes pueden observar está lloviendo volver una mierda huevón pero lo bueno es que voy a llegar a mi casita pues a bañarme huevón no obviamente bueno acabé de generar otro punto y de nuevo casas marica o sea para que voy para allá así ya sé que van a haber casas y no va a haber nada entonces no sé o sea lo interesante sería que lo botara uno un potrero o alguna vaina huevón pero casas para que hijo de putas yo quiero ir a una casa huevón oigan muchachos se acuerdan que yo les había comentado que que de pronto tenía coronavirus y eso quería comentarles que pues efectivamente llamé a mi eps a pedir disque un una prueba huevón y me dijeron no todo bien papi eso la otra semana lo llamamos y le decimos que cómo es para hacer la prueba y cómo se diría y yo listo ya pasó más de una semana exactamente desde que llamé y no no me han llamado nada marica eso es son todos inectos huevón la salud en colombia es muy mala imagínense yo tuve los síntomas porque estuve con fiebre estuve con desgano yo siento que fue eso porque a mí cuando me da gripa no me da así entonces si a mí ya mis padres por ejemplo les dio ya son tres casos de descansos que no están reportados en el sistema porque pues porque no hay tantas pruebas porque no están haciendo tantas pruebas entonces ojo con eso mani pues en parte no fue un viaje perdido huevón ahí me bañé ya mañana no me tengo que bañar parce bueno como ustedes pudieron observar no se encontró nada huevón no encontré nada interesante solo me llevaron con un como a casas huevón le da realmente puras casas ya estoy mi casa pues realmente la aplicación es interesante porque pues como que lo manda uno a buscar a otros lados y a mirar que hay pero pues como para conocer más bien yo no conocía a brasilia huevón ahora puedo decir no yo ya fui a brasilia huevón falta decir que fui no sé a roma huevón porque en bogotá hay un barrio que se llama roma roma así les digo al coliseo romano huevón y les muestro el polideportivo de roma bueno pues eso sería todo por hoy realmente es un vídeo que es más de morbo es más de como uy ver que que pedo con esta aplicación porque no no sería más interesante ir a visitar ollas o a visitar el bronx como esté ahorita o a visitar el zanberg pero también daría cierto miedo ir allá porque me roban pero bueno en el caso hay que ver que tal que procede más adelante gracias por ver estos carnalitos por ver los vídeos por apoyarme por preocuparse si tengo coronavirus y nada se cuidan chao